He de deciros que tengo plena confianza en el rumbo elegido, a pesar de las dificultades. Tengo plena confianza en la capacidad de este país y tengo plena confianza en la recuperación económica. Vamos a superar esta crisis como superamos otras en el pasado y daremos un nuevo paso adelante, un nuevo paso adelante en la modernización de España como lo supimos dar en el pasado. Y además quiero resaltar esta idea, lo haremos sin menoscabo de la protección social. Ahora podemos decir que nuestro sistema financiero ha demostrado su solidez y debo resaltar frente a lo que ha ocurrido en otros países y frente a lo que se dijo en su día que las medidas adoptadas de apoyo al sistema financiero español no han costado hasta ahora ni un euro al contribuyente de nuestro país. Hemos podido preservar la cohesión social en medio de una fuerte tormenta. Mientras ejecutábamos el plan E y las demás medidas contracíclicas, preparábamos también la salida de la crisis y el rumbo de la recuperación. Y lo hacíamos a partir de una constatación esencial. El 60% del empleo destruido este último año y medio procede del sector de la construcción. Es un plan que comporta esfuerzos y algunos sacrificios. Tenemos que saberlo y tenemos que decirlo y tenemos que explicarlo a los ciudadanos. Es una tarea colectiva de esas que de vez en cuando afrontan los países y también los grandes países como el nuestro. Y que el gobierno asume la responsabilidad de liderar. Y es un plan riguroso de austeridad que hay que cumplir porque ayuda a la recuperación de la economía española. Y porque hay que cumplir para que el crecimiento económico sea duradero y estable. Las políticas sociales, por supuesto incluidas las nuevas políticas sociales que hemos desarrollado en estos cuatro años, como la ayuda a la dependencia, el incremento de las becas, la renta de emancipación a los jóvenes para la vivienda en alquiler, la ayuda por nacimiento, se mantienen íntegramente y desde luego ayudan de manera decisiva a la cohesión social. Estamos destinando 1.580 millones de euros para ayuda a la dependencia. Este pilar que constituye la ley de la dependencia es sin duda alguna una de las transformaciones sociales para la cohesión y para el bienestar más importantes que hemos puesto en marcha. Hemos mantenido nuestro compromiso con la renta básica de emancipación, que ya cuenta con más de 285.000 jóvenes beneficiarios. En los presupuestos de 2010 destinamos cerca de 1.400 millones de euros a becas, incrementándose en relación con 2009 y con un gasto que es el doble de lo que se destinó en el curso 2003-2004 a becas en nuestro país. Debo recordar que al día de hoy ya son 742.000 padres los que han disfrutado del nuevo permiso de paternidad o que más de un millón de familias, un millón 100.000, han recibido los 2.500 euros de ayuda al nacimiento. En definitiva, son millones de personas que han visto una nueva política social, nuevas prestaciones sociales como gran factor de cohesión social. Entre varias propuestas que hay, que vamos a dialogar, sensatamente la que más seco ha tenido es la prolongación, de modo paulatino, de la edad de jubilación. Quiero darles mi opinión al respecto. Es una propuesta razonable y un debate abierto en todos los países europeos. Pensando en todos, pensando en ese futuro, pensando en las generaciones que mañana deben tener y tendrán el derecho a una jubilación digna, una pensión de jubilación digna, y pensando en todos los que podemos y debemos apoyar para mejorar las pensiones mínimas, tenemos que afrontar este debate. Lo vamos a hacer en el Parlamento, en el Pacto de Toledo, el debate, lo vamos a hacer con los agentes sociales. Hemos trabajado en pro de esta idea, que es una demanda social, que es una necesidad de país, que sería una gran palanca para esa aspiración de fortalecer nuestro crecimiento económico, porque la educación está en la base del fortalecimiento de nuestro crecimiento económico, de nuestra capacidad innovadora. Por ello, debemos de hacer un llamamiento al Partido Popular y al resto de las fuerzas políticas para que se sumen con voluntad sincera y decidida a un esfuerzo nacional por la educación, a ese pacto por la educación en el que seamos capaces todos de ceder algo en aras del interés general. En épocas de crisis, las tentaciones populistas suelen emerger de los líderes y de los proyectos políticos que no tienen consistencia ni idea clara de un país ni compromiso con los asuntos generales. Por eso, debo decir que el Gobierno ha estado y estará muy firme en contra de cualquier intento populista inaceptable que pueda poner a los inmigrantes en nuestro país en una situación que no vamos a consentir. Os pido tenacidad, confianza, sensibilidad social y compromiso profundo con nuestros valores. Os debo agradecer, pero con un agradecimiento muy, muy profundo, la fortaleza, el apoyo y la coherencia que prestáis siempre a la tarea de Gobierno. Eso supone el altísimo nivel de responsabilidad y de madurez que tiene el partido y el sentimiento y la conciencia de representar a la mayoría de los españoles, a más de 11 millones de ciudadanos que nos dieron su apoyo en las elecciones generales. Esa fortaleza, esa fortaleza y esa coherencia es la fortaleza con la que llevamos adelante el rumbo de lucha contra la crisis y la confianza que tenemos en la salida de la crisis. Por tanto, os agradezco con toda mi fuerza y con todas mis ganas ese apoyo.